¡Oyelo, óyelo! ¡Company! Yo creo que ya se cansaron, company ¡No! ¡Ahí vamos, ahí vamos, company! ¡Y esto! ¡Se va hasta Coatzacoalgo, Veracruz para una amiga! ¡Allá para Vivianita, con mucho cariño! ¡Ese! ¡Ahora te traigo mi nueva canción para que lo baile con ritmo y sabor! Ponte, ponte, ponte a bailar Ponte, ponte, ponte a gozar Ponte, ponte, ponte a bailar Ponte, ponte, ponte a gozar Ahora te traigo mi nueva canción para que lo bailes con Rínizador Ahora te traigo mi nueva canción para que lo bailes con Rínizador Ponte, ponte a bailar, ponte, ponte a gozar Ponte, ponte a bailar, ponte, ponte a gozar A bailar, a gozar, cuando toco mi carro te quiero bailar A bailar, a gozar, cuando toco mi carro quiero verte bailar Así, así, así te quiero ver bailar Así, así, así te quiero ver gozar Adelante, 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 para atrás, para atrás, para atrás Y échale, chamaca, por delante, por delante, pa' delante, pa' atrás Y te reversa, mami, y te reversa, mami, y te reversa, mami Y te reversa como el cangrejo, como el cangrejo, compadre Y te reversa como el cangrejo, compadre Ponte, ponte a bailar, ponte, ponte a gozar Ponte, ponte a bailar, ponte, ponte a gozar A bailar, a gozar, cuando toco mi teclado quiero verte bailar A bailar, a gozar, cuando toco mi teclado quiero verte bailar Así, así, así los quiero ver bailar Así, así, así los quiero ver Para atrás, para atrás, compadre mi teclado quiero ver para atrás Y échale chiquitita, échale chiquitita ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, 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 muévelo! ¡Muévelo! 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 ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo! 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 ¡Muévelo!